Oscar, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido este tiempo para la remisería? ¿Donde no hay clases, donde hay poco movimiento, los locales comerciales cerrados? Buenos días. La verdad que es flojo, muy flojo, bastante flojo. Pero, bueno, se hace lo que se puede. ¿Vos pudiste sacar un permiso de circulación nacional? Sí, 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 sí. Permiso como corresponde, todo en regla. Y viajes afuera, muy poco. Hoy no me he salido, hoy fui a Relicó, hice un viaje a Relicó. La verdad que muy bien, muy muy bien, ningún tipo de problema, nada. Con mucha cordialidad, con muy buena predisposición de la policía. Bien, bien, muy bien. ¿Eso ha cambiado a partir del día de hoy? Porque incluso hasta las ambulancias tienen inconvenientes allá en la ruta 35, en la caminera. Eso tenía entendido, sí, sí, he entendido, he escuchado, he visto la televisión, he escuchado radio. Pero no, no, hoy me encontré con una barbaridad. O sea, ni siquiera me pidieron nada, 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 nada. Simplemente me preguntaron de dónde venía, dónde iba, y nada más, ningún problema. Nada, nada en absoluto, nada, nada de nada. Ahora, días anteriores, en los controles, siempre había, te tomas los datos, los nombres, permisos, todo eso. Sí, calculo que sí. Yo nunca había ido a Relicó, nunca había ido. Pero no, no, de acá sí, cuando salimos de acá, como corresponde, los permisos, todos los datos míos, los datos del paciente que llevaba, todo bien, como tiene que ser. A la vuelta lo mismo, pero allá no, nada, en absoluto. ¿En la policía caminera? No, no, nada. ¿No había controles? No, no. Sí, estaba en control, pero no pidieron nada. ¿No pidieron nada? Nada, nada, nada. ¿Te pasó algo curioso el otro día cuando venías y entraste a Huica? Claro, cuando entrábamos a Huica, veníamos allá del lado de Río Cuarto, me hicieron bajar por un camino de tierra, me hicieron bajar, cosa que hoy no pasó, eso, no ocurrió. Hoy vine normal y nada, 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 nada. ¿Cómo fue ese día? ¿Llegaste al control? Llegué al control y me preguntaron de dónde venía, le digo, vengo de Villa Valeria, dice, ¿dónde va? Villa Huidobro. ¿Usted es de Villa Huidobro? Sí. Dicimos, bueno, tengo que ir por camino de tierra acá, no puedo entrar por la ciudad nada más, y me hicieron ir por camino de tierra. ¿Te dijeron por qué no? No, no, nada, en absoluto. ¿Sería para evitar que circularas dentro de la ciudad? Pienso que sí, no me dieron ninguna explicación de nada, pero hoy ya no, hoy no, ningún problema, ni me pararon siquiera tampoco, nada. ¿Cómo se está notando la situación ahora? ¿Está mejorando, está ablandando un poco? Sí, yo creo que sí, sí, dentro de todo sí, pero obviamente que hay que andar como corresponde, nada más, y después, yo creo que no vamos a tener problema, ningún problema. Bueno, ¿acostumbrado también por otra parte a viajar con el tema del fútbol? ¿Habrá parado? Sí, eso sí, para todo, sí, sí, eso sí, la verdad que sí, que sí, estamos siempre en contacto los muchachos, pero bueno, nada más que por charlar un rato nada más, pero no, viajes no, esas cosas no, nada, nada, nada. ¿Y a vos que te gusta el fútbol? ¿Estaña eso el domingo? ¿Qué te parece? Los domingos, ¿sabes cómo se extraña? Igual que los chicos que filman, todo eso, es lo que más se extraña.